No hay que decir que no. Se acabó de la joda. Y no es así. Porque el dinero se lo llevan los políticos de acá de turno, viste, los peronistas, los que dicen que se llevan plata. Eso se le van a robar al pueblo hasta el 2015. Se le van a robar a vos, nos van a robar a vos, vos vas a tener que vender en tu casa. Pero le dijeron, ah, sí. Ahora te diré que es el hijo del cochino. Ahora quiero robar a vos. Dice, ¿por qué no le rompe toda la patria y que lo vayan en toda la niña? Eso también quiero trabajar. Eso no me da trabajo a mí porque dicen, ah vos sos un cargador. Vos sos un cargador, porque tenés el pito del diablo encerrado en tu cara, en tu propio corazón. Está mintiendo, querido. Yo solo me tengo que romper el culo y me voy a romper el culo para ganarme lo mío. ¿Cierto? Para comer la vida, para comer algo. ¿Cierto? Entonces, porque él discrimina, viste. Porque dice, no, pero él es judío. No es. El judío tiene guita. Trabaja ahí en el mandoguita. No es judío. Yo me fui a la laboratoria, me cagan, ¿verdad? Ah, sí, ¿por qué me cagan los judíos? Yo soy bueno, eh. Yo voy a hablar las cosas. Un día que se aclaren las cosas, no me voy a discriminar. Yo no me he quedado. A mí Dios me quería examinar cuando Dios me exame, como dijo. Así dijo, hombre. Cuando Dios me exame, todavía Dios no me ha llamado. Ah, sí, gran tipo, eh. Yo era azul nomás. Estaba quedando por azul, la carne que está de acá. ¿Eh? ¿Cuántas guita tendría que tener mi hermano? Que vengan a estos peruanos a robarte el infiaje. Ellos me infiaron a mí y yo les voy a infiar a ellos. Sin hija y con hija, eh. Sonido de auxilio. Solido de aislación. Sonido de color. Sonido de arcuTO. Todas acá ¿verdad? Sino de la relación. Todas acá. Tonido de la relación storms. Sonido de la Одну. Dos minutos. Gracias. Gracias.